Soy pobre. ¿Por qué dices que eres pobre? Pobre Dino. ¿Qué tiene que ver Dino en toda esta conversación? Mamá huevo, ¿a poco sí? Y no son el chipichapa. Es que se me bogea esta madre, Harrison, perdóname. Es cierto, tengo mi looks pelada. Se regresó Harrison. ¿Por qué lo dice la mierda? ¿Eh? Más estego, yo confío. No, mamá, me van a venir por mí, me van a cuchillar, yo no quiero jugar, mejor que me mate, güey. Le tomo miedo. A mí no me va a matar con cuchillo, un pendejo. A mí no me van a humillar. Necesito que bajes de rango estego. Pícate, ¿por qué? Porque no podemos rankear. Ve. 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 Se lo pide JPG o PNG. Deja, veo. Creo que era PNG. No dice. Más lejos que he llegado. Pero puede ser cualquiera. Según yo. Mete Six Seat. A ver, ¿qué pasa? Me pidió el del conejito. Chese se debe estar chambeando. Pero PNG nada más es cuando no tiene... ¿Cuándo, no? Como el de la Lux. Pues yo lo quiero PNG, ¿cómo ves? Digo JPG. No, sí era PNG, era PNG. PNG es el que no tiene fondo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? No sé de qué hablas. No, mi güey. Hay que banear a ese güey, la neta. ¿A quién? Al Chayanne. Al C-Crepos 84 también. Oye, Crepas, ¿por qué andas diciendo que eres pobre? ¿Crepos, eres pobre? Aquí no juzgamos a la gente pobre. Yo sí. Yo también, güey. Yo también. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Sí, güey. Oh, my God. Yo también soy pobre. Ay, un pinche Michael Jackson, güey. Nt. Ay. No, tres. Ay, güey, ¿qué haces? Vaya huevos, ¿qué? Oh, my God. ¿Qué salió mal? 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 Callate, Chayanne. Bueno, es que ahí. No hay como el pendejo del Yoro.